¡Ay, mime! ¡Abrotura, garejo! ¡Vamos, pere! ¡Abrotura, garejo! Para cortar ¿Dónde camina la iguana? Por el bello algodonal ¿Dónde camina la iguana? Por el bello algodonal ¡Abrotura, garejo! Para hacer este, para hacer este, para hacer este Para hacer este, para hacer este, para hacer este ¡Vamos, pere! ¡Vamos, pere! ¡Ay, qué bonito que mirar! La tierra de los vecinos Donde si hay caballos finos Teneros pa' enlazar Donde la brisa refresca Y acaricia ese pelaje De aquellos bellos paisajes Donde quiero cabalgar De aquellos bellos paisajes Donde quiero cabalgar ¡Para, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Música 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 Música